Nuestros compañeros nos hacen un repaso de qué y cómo se va a votar en sus localidades. Cinco municipios de la región sur van a estar eligiendo concejales para este 14 de mayo. En este caso, Pilcanilleo va a estar renovando una banca de concejales del Frente para la Victoria, a lo mismo que Ñorquinco va a estar renovando dos bancas, una del Frente para la Victoria y otra de la UCR. Después la localidad de Maquinchao también va a estar renovando dos bancas, una de la UCR y otra para el Frente para la Victoria. Sierra Colorado va a estar renovando una sola banca, que es el de Frente para la Victoria. Después, Los Menucos y Jacobacci también van a estar renovando concejales, que es en Los Menucos, dos bancas de la UCR, y Jacobacci, uno de la UCR y otro para el Frente para la Victoria. También los municipios de Los Menucos y Jacobacci van a estar eligiendo 15 convencionales. ¿Por qué? Porque Los Menucos no tiene carta orgánica y en este caso va a elegir por primera vez, va a poder armar su carta orgánica. Y Jacobacci lo que va a hacer es hacer una renovación y una actualización de la carta orgánica, ya que tiene más de 20 años. Es bueno aclarar que Jacobacci va a ser uno de los municipios con más votantes, porque tiene un padrón más de 6.000 votantes. Dos localidades del circuito van a incursionar en las elecciones durante el próximo 14 de mayo y también el 22 de octubre. Hablamos de la localidad de General Enrique Godoy, donde finalmente el plazo para solicitar precisamente la Junta Electoral, la oficialización de lista de candidatos será el próximo 20 de marzo. Lo que podemos contarles en cuanto a plazos es que el próximo 4 de abril también a las 24 horas va a vencer el plazo para presentar también los modelos exactos de las boletas de sufragio. Hay dos concejales que se van a renovar, en general Enrique Godoy. La localidad de Guardia Mitre, ubicada a 100 kilómetros de la capital del Rio Negrina, tenía previsto inicialmente votar este año y utilizar la fecha que designó la provincia, el próximo 14 de mayo. Hoy nos comunicamos con el intendente Ángel Singoni, quien nos confirmó que inicialmente no van a utilizar esa fecha, que potencialmente podría ocurrir esta elección en octubre próximo o en alguno de los meses de fin de año. Lo que se vota este año en esta localidad, algo más de 600 electores lo van a poder hacer, es la renovación de una de las tres bancas del Consejo Deliberante, más puntualmente la que ocupa el peronista Luis Macía. En esa elección se analiza también que se vote para convencionales en esta localidad, donde hoy no hay nada resuelto todavía. Y ahí está entonces el repaso de las localidades que van a estar votando el 14 de mayo, renovando parcialmente sus concejales. Recordemos, los menú con Maquichao, Jacoba, Señor Kinko, Vilcanecheu, Pomona, Belisla, Chichénes, Godoy y Sierra Colorado. Darwin y Guardia Mitren han resuelto sumarse a la fecha de octubre. Así que vamos a ir de a poco transitando este año eleccionario, contándoles un poquito los candidatos, presentándoles las propuestas y tratando de llevarle la mejor información para que usted esté bien, bien informado a la hora de ir a las urnas.